En las últimas horas, una pareja de esposos sufrió un accidente de tránsito en la vía que del municipio de Codazzi conduce al municipio de San Diego. Las víctimas de este hecho responden al nombre de Giancarlo Sospino y Wendy Dayana Rojas de 23 años, quienes se movilizaban en una moto rumbo a Bayupar a hacer una diligencia. En la vía se cayó la rama de un árbol y es cuando ambos caen en el suelo, presentando golpes en diferentes partes del cuerpo por lo que fueron auxiliados y llevados a un centro de salud cercano. Pero luego la femina fue trasladada hacia la clínica Santa Isabel de la ciudad de Bayupar, donde finalmente falleció, debido a su delicado estado de salud. Mi hermana se encontraba viajando para acá, para Bayupar, en la moto con su esposo, más adelante del peaje de Codazzi, con el tuque de siete minutos de saliendo de Codazzi, hay un tronco, eran como las casi seis de la mañana, el esposo dice que no se vio cuando estaba el tronco en la carretera, impactan directamente con él, se voltean, él se parte el brazo, y mi hermana sufre un trauma cráneo cefálico severo. Fueron remitidos al hospital de Codazzi, pero por la gravedad de las lesiones que mi hermana tuvo, la trasladaban hacia Bayupar, y en ese trayecto, saliendo de Codazzi, la ambulancia se chocó con una camioneta. Tuvieron que esperar 10, 15 minutos una ambulancia de San Diego para que la pudiera trasladar. Se complicó en el camino, y la tuvieron que dejar en el hospital de San Diego. Posterior que ya la estabilizaron, fue remitida a la clínica Santa Isabel, y la UCI estaba muy llena, entonces la trasladaron a la UCI de la Laura Daniela. Estaba respondiendo bien a los medicamentos, ya había movido un dedo de los pies, estaba bien, o sea, su evolución estaba marchando muy bien, pero en la mañana nos levantamos con la noticia que fuéramos al hospital, a la clínica. Mis familiares se fueron adelante, y nos dieron la noticia que mi hermana no había soportado, y se había muerto en la mañana. Y ahorita estamos aquí, esperando que nos las entreguen, para poder darle cristiana sepultura. CNC Noticias Bayupar conoció que Jean Carlos Suspino es trabajador de una mina, y Wendy Dayana Rojas era de ocupación ama de casa. Ambos residían en el municipio de Codasi.